El Salvador Sub-23 se enfrenta ante Costa Rica Sub-23 por las semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Una selección de El Salvador que viene de empatar ante República Dominicana y empatar ante México Y una Costa Rica que viene de resucitar, ¿por qué? Porque perdió 1-0 ante Caribe Sport Luego de eso aplastó a Jamaica 6-0 Y luego de eso en un clásico centroamericano Honduras vs Costa Rica Costa Rica le ganó 1-0 a Honduras Y bueno, después de este enfrentamiento, estas dos mismas selecciones en Copa Oro También los que le siguen la Sub-23 quieren dejarnos un partidazo Creo que yo veo muy, 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 muy favorable Que El Salvador esté jugando contra Costa Rica La selección de El Salvador que tiene a favor el apoyo de su público Y seguramente generarán presión a los costarricenses, a los ticos Y una selección de Costa Rica que después de ese tropiezo ante Caribe Sport Esté renaciendo Esa aplastada que le pegaron a Jamaica, Dios santo Y ganarle a Honduras les da otro plus Me alegro mucho que sea un duelo centroamericano Y para mí, para mí, que gane el fútbol Es así, los salvadoreños tienen el factor anímico Y los costarricenses la calidad futbolística Entonces nos van a dejar un tremendo, tremendo choque Realmente yo no veo favorito Creo que los dos tienen facultades características Que los beneficia uno al otro Y va a ser un choque parejo En donde El Salvador tiene el factor anímico El factor de la afición que genera presión Y Costa Rica el factor de calidad, el factor histórico Entonces, aquí solamente nos queda disfrutar Esperemos que nos den Lo que con tanta expectativa estoy diciendo Con tanta algabarilla estoy diciendo Y como dije antes, que gane el fútbol Y que vivan los Juegos Centroamericanos y del Caribe Yo soy Asencio del Cielo Les pido que se suscriban a mi canal Que sean parte de mi canal Estamos iniciando en este mundo De YouTube Somos un canal emergente Llevamos casi dos meses y medio Acabamos de iniciar Llevamos muy buenas vistas Les pido que se suscriban Que apoyen mi contenido Y que apoyen a un paisano más Hasta la próxima Asencio al Cielo